Los medios de comunicación y los partidos y hasta el sistema jurídico en estos últimos meses cometieron un error bastante curioso bastante grave en varios sentidos y la parte más interesante al respecto de todo esto continúa siendo una cuestión ligada a la capacidad de deducción y además y además si yo muevo una pieza hacia un lado y varias se apoyan sobre esa y depende de ese movimiento mejor dicho, lo que está apoyado sobre ese movimiento depende de ese movimiento para moverse al mismo tiempo se entiende lo que trato de decir si no es una relación de dependencia uno mueve una pieza y las otras no tienen por qué moverse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!